Anabel Albornoz, de Suma. ¿Cómo andás tanto tiempo? Todo bien. Gracias por la invitación. Por favor, un placer. Gracias por ser parte de todo esto. Sin ustedes tampoco se podría llegar a tantas personas. Así que bueno, agradecidos a la comunidad y agradecidos a ustedes. Bueno, un gusto tenerte. Y bueno, con esta campaña seguimos reclutando madrinas y padrinos porque ya estamos muy cerquita de la Navidad. ¿Cómo venimos con ese tema? Venimos bien. Nos faltan apadrinar 62 chicos y ya finalizamos la campaña. Podemos estar tranquilos que una vez más lo vamos a hacer posible junto a la comunidad. La verdad que es una campaña que va más allá del regalo. Tiene que ver con poner a flor de piel y visibilizar cada uno de los lindos sentimientos porque tiene que ver con la solidaridad, el amor, el hecho de compartir. Así que bueno, invitamos una vez más a que esto sea posible. Vamos a explicar otra vez cómo es el sistema. Claro, de qué se trata, cómo se logra así, no sé, todo el contacto, porque debe haber toda una cuestión detrás muy... Muy fuerte, muy fuerte, muy emocional. Claro, muy fuerte, muy... sí, tal cual. Hay un trabajo previo que es enorme, que es el primero hacer las cartitas con cada uno de los chicos. Fueron 869 niños y niñas que hicieron la cartita de Navidad, que son de los barrios San Martín, Mosconi Viejo, Antartida Argentina, y los chicos de las recorridas nocturnas, que son gurises que suelen venir a comer con nosotros en las plazas. Entonces cada uno de ellos hizo la cartita, eso se subió a un sistema en donde cada padrino puede ver a cada niño, o sea, a ese regalo, atrás de ese regalo hay un rostro, hay alguien que lo espera. Claro, yo le decía a Facu, lo hablábamos un poco fuera de aire, esto de conocer a quién y qué... Ponerle rostro al regalo. Y qué le gusta, y viste que cuando uno se interioriza, saber más allá de la necesidad, también es como abrazarle el alma, abrazarle el corazón y decir, bueno, más allá de lo que necesita, quiero regalarle algo que lo llene, que la llene, que le saque una sonrisa, que salga de la necesidad que ellos tienen siempre, y de buscar algo que los alegre o que lo llene de otra manera. Y que sigan con esa ilusión también, el tema del niñito, del Papá Noel, todo lo demás. Exacto, tiene que ver con los deseos. Entonces en un principio, esto se planteó hace ocho años, al principio solamente reclutábamos juguetes de todos lados, pero después pensamos que era bueno que ellos hicieran la cartita porque tiene que ver con creer, con creer en la magia de la vida, con creer que las cosas pueden ser posibles. Insisto, en esto no es el regalo, tiene que ver más allá de eso. Y bueno, al principio no querían hacer las cartitas y nos decían, pero te digo, petaquita de un metro veinte, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer las cartitas si Papá Noel nunca nos trae lo que pedimos? Nosotros dijimos, bueno, crean en Papá Noel, crean en nosotros, pero hagan las cartitas. Bueno, palabra va, palabra viene, hicieron sus cartitas. De hecho, hay uno de los gurises que es terrible, ahora ya adolescente, dijo, bueno, vamos a hacer la cartita de Papá Noel, pero si ese gordo pipipi viene y no nos trae nada, vamos y lo tomamos trompada. Así se arreglan las cosas en el barrio. Así que bueno, a partir de ese año Papá Noel trajo siempre lo que pidieron. El primer regalo que se abrió fue de un adolescente y parecía realmente un partido de Argentina. Todos los adultos, los padres y los voluntarios llorábamos, porque la verdad que fue una emoción... Es que es muy difícil, ¿no? No emocionarse con este tipo de cosas. Yo te digo, termina siendo un regalo el ejercicio de leer la cartita, de alimentar la ilusión de estos chicos, más para el padrino o la madrina que para los gurises del cine, ¿cierto? Porque eso vuelve, lo que uno da vuelve de una manera tan fuerte, ¿no? Que la verdad que es una experiencia que, bueno, muy recomendable, ¿no? Sí, y aparte tiene que ver con esto de la cultura del encuentro. Porque aquel padrino que va, también muchas veces tiene una mochila o algo que le pasó, que los llevó a esta campaña o a otras que tienen que ver con la solidaridad. Lo mismo, hay padrinos que quisieron transferir y nos dijeron que nosotros apadrinemos. Entonces cada vez que hacíamos las cartitas nosotros, cada regalo lleva una cartita del padrino. Y en algunos terminábamos llorando porque sabíamos la historia de vida de los gurises. Entonces era imposible no llorar. Entonces es un encuentro de la comunidad en su conjunto, digamos. La verdad que es una de las campañas más hermosas que hay. Es una hermosa idea, la verdad que está buenísima. Son 62 los que quedan de 800. De 869. Bien, bien. Estamos ahí de cumplir este objetivo que creo que ganamos todos. Total. Y la cantidad de niños o niñas a padrinar o a madrinar ha ido de este 869, que son este año. Ha ido año a año creciendo, se han mantenido igual. Siempre se mantienen en los mismos números. Más o menos ese es el número. Sí, lo máximo que se hizo fue 960 cartas a Papá Noel. Mirá, bueno. Y además de lo que es esta actividad que es maravillosa. Bueno, ¿sabes qué? Antes de meternos con lo que es la ONG y su tarea general. ¿Cómo se puede hacer? Digamos, si hay alguien que está mirando. Claro, si alguien tiene algún tipo de interés. A padrinar, me gustaría sumarme a esta movida. ¿Cómo hacen para contactarse? Lo pueden hacer a través de las redes sociales de Sumada de Voluntades, por Instagram o Facebook. Y ahí van a encontrar un link que es www.sumadavoluntades.org. Ahí ingresan, campaña de Navidad, y van a ver los niños que quedan a padrinar. Perfecto. Este canal se ve mucho en Crespo, se ve en otras localidades también, desde Paraná Campaña. ¿No tienen por qué ser solamente Paraná? No, no, hay gente, vinieron regalos de Francia, Alemania, de Buenos Aires, de Costa Rica, de gente que sigue el trabajo de Sumada de Voluntades. De hecho, en Crespo tenemos voluntarios que vienen a dar de comer a la gente de situación de calle. Qué lindo. Y la tarea en general de Sumada, este año, cómo ha sido, porque más allá de esta campaña, obviamente ustedes están colaborando un montón con muchísima gente, dándoles de comer. Me acuerdo también las campañas de invierno, pidiendo ropa de abrigo. Me acuerdo de cuando hay alguna inundación o alguna lluvia, buscando algunos materiales y todo lo demás. ¿Cómo ha sido este año en general, si te pido un balance o no? Y el balance siempre es positivo. Y además también nos llena de esperanza. A nosotros y también a la comunidad, porque lo que se hace tiene impacto real en lo cotidiano de la vida, de la vida de mucha gente. Creo que el balance real todavía no lo cerramos, porque generalmente cada año nosotros hacemos un balance en donde se mide el impacto real, en donde también se ven las fortalezas, las debilidades de cada programa. No se trabaja solamente la asistencia, creemos que la asistencia es un derecho y una necesidad. Por ejemplo, nosotros no podemos plantear acompañamiento escolar sin pensar en darle una colación a los gurises, porque muchos vienen con hambre. Claro. O cualquier otra actividad tenemos que pensar la parte alimentaria, porque además también tiene que ver con el buen funcionamiento del cuerpo, del cerebro. Entonces hay que pensar en una buena alimentación. Más allá de la asistencia, se trabaja acompañamiento a unidades productivas para promover fuente de trabajo y capacitaciones, que eso promueve la empleabilidad en mucha gente. Hemos logrado, a través del sector privado, incluir muchos trabajadores de la economía popular, que para nosotros es esencial acompañarla. Tenemos unidades productivas que venimos acompañando. Educación, que para nosotros es fundamental. Se acompaña toda la trayectoria del niño, desde la escolarización hasta la promoción escolar. Bueno, clínicas deportivas, o el programa Una Canchita para mi Barrio. Hay varios programas que realmente con un impacto en lo cotidiano de la gente. Y esto, perdón. Sí, sí. Y esto es una construcción con los vecinos. Hay muchas ganas de salir adelante, a veces no se sabe cómo. Entonces nuestro rol es no marcar el camino, sino acompañar un camino. Está muy bien. Y seguramente después de esta campaña de las madrinas y padrinos, para Navidad vendrán las vacaciones. Bueno, después el tema de la campaña hablaba de la educación. Pensando también en los útiles escolares, ese tipo de cuestiones así como importantes. Y además de eso, ¿qué cuestiones son así como muy urgentes te parece a vos pensando en el 2023? Y el gran ordenador social es el trabajo, así que estamos organizando para este 2023 fortalecer todo lo que es unidades productivas. De hecho, hay dos proyectos que van a fines de enero, principios de febrero, que es generar trabajo, va a haber capacitaciones. Y también, bueno, nos donaron una casa, vivienda acción, que para hacer un sorteo y con ese dinero que recaudamos, poder hacer otra canchita. ¿Cómo ha crecido Suma de Voluntades? Es impresionante, sí, sí. ¿Cuánta gente también se va, digamos, sumando a la ONG también para dar una mano? Ocho años de la campaña decíamos, pero ¿cuántos de Suma acá en Paraná? Son 13, 14 años que venimos trabajando. Al principio empezamos haciendo casas de pallet con material reciclable, que por suerte, digamos, esa gente hoy vive en casas de material. Hace no mucho uno de los vecinos del barrio San Martín, hablando, claro, sacaba cada una de las maderas llorando, porque fue su cobijo, fue su casa. Cuando nosotros los conocimos no tenían dónde vivir, y hoy tienen una hermosa casa de material. Así que, bueno, así empezamos con la ayuda de la comunidad. Y, bueno, y a seguir. A seguir, hay mucho por hacer. Y también esto, como dije en un principio, esto genera esperanza, que lo más posible, y que cuando nos unimos podemos hacer cosas maravillosas. La campaña de Navidad es un claro ejemplo de todo lo maravilloso que podemos hacer, digamos, porque no solamente ilusiona a los gurises, sino también a sus padres, que estuvieron en ese lugar y muchas veces no tuvieron absolutamente nada, a veces ni siquiera que comer. Entonces, bueno. Aparte de esto también, se me viene el tema de creer, de que ellos puedan creer y confiar en un Papá Noel, en la posibilidad de pedir algo y que se cumpla. Me parece que genera esto que decías vos de la esperanza, de la confianza, de creer en los demás, y en que existe algo mejor de lo que hay ahora. Creo que es fundamental esa enseñanza que deja también. Sí, los que soñamos es porque esperamos algo de la vida. Y lo que nosotros tenemos que fomentar en los gurises, sobre todo los gurises que viven en barrios de alta vulnerabilidad, es justamente eso, que puedan soñar y que puedan ver un futuro mejor. Sí, 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 totalmente. Vamos a repetir entonces para que la gente pueda sumarse, encontrarle madrina o padrino a estos 62 chiquitos que quedan. ¿Cómo es que tenemos que hacer? ¿Tenemos que entrar a las redes? Sí, o directamente a la página. O directo a la página. www.sumadoluntades.org Perfecto. Así que bueno. Ana, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a usted. Y bueno, sobre todo vos que estás desde un principio, de que prácticamente empezamos, así que siempre bancando a través de los medios. Estaba pensando, ha corrido agua abajo del puente, ¿no? En todo este tiempo, pero sí, es así. Siempre has acompañado desde nuestros inicios. Así que bueno, gracias. Un placer, un placer.